Mírale 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 Dos Virg unless Compantible Mírale Quítate Hum Primino Quítate Do Quítate Suena peli porno, soy el héroe de mi historia, pero no cambia mi entorno, pasan años, éxitos y fracasos, pero mi tropa me arropa en ambos casos, es mi barrio vigente, así soy feliz, tengo el portentoso matiz, creigo la vida, soy la matriz, te gustaría saborear mi cádiz, fumar conmigo, buena mierda de cádiz, adelante, yo no soy un tío elitista, no cambio mi forma de vida, no soy un ciclista en pista, que devuelva los golpes tenista, mi vida no es un circo para trapecistas, de rimas malabarista, tengo siempre una mente a la vista, en la calle soy un artista, como Goya, también yo soy una joya, si me lo propongo, arde troya, como un coño relleno de polla Mírales, todo arde y siempre con los mismos, cuídate, pilla el sol, pátalo, pátalo, pátale, ahora me, mírales, satúr 82, siempre con los mismos, cuídate, pilla el sol, pátalo, 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 pátale Sé que esta década es oportuna para hacer fortuna Mi grupo rula porque somos dos personas en una Haciendo sumas, mañana se ayunas Son mañanas ensayo y mi garganta con callos No desayuna cuando canta el gallo Más tarde cuando la sabana pica El sol me salpica, mi familia se multiplica Y todo arde, indica que desde los chiqueros llega ya Ninguna clica matará un alma tan reingano Sabes imbéciles de Fubunikani Lo que hace que a mí me sobren letras Pa' rapear con Dani y Yokani Ven échate un duelo con mi company Me arañando solo que no existe quien me rompa a mí Arrejúntate a mí, la unión hace los niños Cariño, sigue siendo el aceite de mi aliño Este es mi rap extraordinario Como una superproducción de cine Nuevos tiempos y cada vez más tecnología A mí que nadie me cace, ni la iglesia de la cienciología Solo quiero la suficiente pasta para hacerte feliz mi alma Calma, soy tu apoyo como Bamba Adga que borra como Samba Como mulatas en tanga bajo mi manga A veces me pregunto si soy el único gato entre tanta rata Astuto, ni profesor residente, ni sustituto En el hip hop patrio puto Mi hip hop galáctico muestro de luto Sigo siendo un MC de los que cuida su público Igual que un actriz porno cuida su viento público Me gusta mirar a los ojos y no por encima de los hombros Pa' que todo el mundo me entienda Creo que tengo una suerte tremenda De seguirme con esta contienda De contar con buenos amigos y no como hacienda La senda hace que aprenda Así es, quizá hoy es El peor día de mi vida y no te importe Pero puede que sí te importe Igualmente soy tu soporte Antes tenía el oro, yo perdí mi tesoro Aunque ahora anda el lodo Gracias por todo Mírale, todo vale y siempre con los mismos Cuídate, pillan sol, dale a romper, tarareame Mírale, saturarse siempre con los mismos Cuídate, pillan sol, dale a romper, tarareame Mírale, saturarse siempre con los mismos Mírale, saturarse siempre con los mismos